Yo, Dr. Torrija, el rap no estaba muerto, se estaba echando la siesta, 2015 Hace años que no veo la orilla del mar, escribo más que leo sin tiempo pa' respirar La tinta se consume entre las hojas de papel, la vida se me escapa y no la puedo disfrutar Pregunto por qué, respuestas no me dan, pregunto dónde me hacen mirar atrás Y la verdad, me duele tanta hipocresía, donde la noche es mi refugio y muero al llegar el día Perdido medio loco, a gusto estoy en mi foso, fabriqué un caparazón que me alejó de tantos otros Tantas mierdas y secuelas del pasado, procuro mirar al frente pero me encuentro tan cansado Solo quiero que alterar los ojos, todo sea como antes, abrirlo, tener seis años Que nada en mi vida cambia y el tiempo se nos escapa en cada parpadeo Por eso hay pocas personas que me hayan visto durmiendo Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar No tener que preocuparme, obligaciones o dinero Recribí mi futuro imaginando y mirando al cielo Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar No tener que preocuparme, obligaciones o dinero Recribí mi futuro imaginando y mirando al cielo Tirado en el suelo, de barro estoy manchado Camino bajo la lluvia sin preocuparme demasiado Que ya no soy un crío, que por qué soy tan infantil Si lo tuyo es madurez, prefiero seguir así Siempre con los ojos entreabiertos Recién levantado, doctor Torrijas vuelto Sin tiempo pa' disfrutar del placer de la lectura Inspiración querida, mi musa es mi amargura Me tortura y me gusta el estrés de no tener tiempo La presión, mi inspiración, por eso me concentro Hago dieciséis mil cosas a la vez A pesar de ser un hombre y tú me hablas de madurez Y solo quiero respirar, pero hoy toca estudiar Mañana tengo examen y no me puedo concentrar Oigo cómo pasa cada segundo en el reloj Ansioso pues la lluvia ya llamó a mi balcón Hace tiempo que no veo a esa hermosa luna A quien regalaba todo lo mío y por quien perdí la cordura Hace tiempo que no veo ese brillo en tus ojos Que me hacía pensar que había solución después de todo Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar No tener que preocuparme, obligaciones o dinero Reescribí mi futuro imaginando y girando al cielo Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar No tener que preocuparme, obligaciones o dinero Reescribí mi futuro imaginando y girando al cielo El rap no estaba muerto, solo estaba dormido Fui yo quien lo despertó, ahora estamos en tus oídos Escribiendo ya de noche en la ladera de los sueños Jamás nos verás, pues solo somos espectros Siempre con los ojos entreabiertos Hacer las alabanzas, el rap ya está despierto Escribo bajo presión a pesar de no tener tiempo Escribo cada noche solo yo, boli cuadernos Aprendí a ser duro con las pelis de De Niro Aprendí a pintarme con los consejos de Homer Simpson Detecto la soledad, aunque con ella me inspiro Cierro los ojos, subo al cielo y respiro Quiero respirar, subir al cielo y disfrutar Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar No tener que preocuparme, obligaciones o dinero Reescribí mi futuro imaginando y mirando al cielo 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 Gracias por ver el video.